Bowl con vegetales asados y aderezo miso casero, no te imaginas la combinación tan rica de sabores. Para variar la quinoa de arroz estoy usando avena cortada o avena en grano, que voy a cocinar con caldo de verduras hasta suavecita, se tarda unos 18 minutos porque es distinta a los copos de avena. Voy a rostizar camote que corta en cubitos, brócoli, saboya morada y garbanzos cocidos para darle ese toque crujiente a la ensalada. Me gusta sazonar todo con aceite de oliva, sal, pimienta, ajo en polvo, paprika y lo rostizamos hasta que estén suavecitos los vegetales. Para el aderezo miso que te va a enamorar, te lo aseguro, mezcla aceite de ajonjolí, miel de maple, ajo picado, jengibre rallado, vinagre de arroz, semillas de ajonjolí, jugo de limón y pasta miso. Así lo consigues en el súper y es el que también se usa para la sopa miso, le hace saborcito tan rico al aderezo. Para armar el bowl solo ponemos espinaca, los vegetales rostizados, la avena cocida, aguacate, queso feta y terminamos con el aderezo casero. Mezcla todo y tienes un plato completo súper nutritivo y lleno de sabor.